Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a esta semana de UNIPE Virtual Federal. Esta es la cuarta oportunidad en la que la UNIPE organiza actividades dirigidas a la comunidad docente. En nombre de la UNIPE les doy la bienvenida a todos y todas. En esta tarde hoy vamos a escuchar a las compañeras de SUTEBA hablarnos sobre la educación en la provincia de Buenos Aires, horizontes de complejidad en la construcción de la escuela que queremos. Van a participar de esta actividad la Secretaria de Educación de SUTEBA, Sandra Ramal, la Subsecretaria de Políticas Educativas de SUTEBA, Liliana Rossi, quienes ya están acá con nosotras, la Subsecretaria de Planeamiento, Investigación y Estadística, también de SUTEBA, Florencia Ricchieri, Marta Suárez, que oficería como moderadora, estamos esperando su ingreso, no desistimos, y Sandra Verónica González, Subsecretaria de Formación, quienes están aquí presentes. Mientras siguen ingresando, les comento que en esta oportunidad se han diseñado más de 100 actividades, y que ya hemos tenido más de 13.000 inscriptos, así que estamos muy contentas y contentos en UNIPE de tener esta jornada. Las voy a dejar, creo que va a tomar la palabra Sandra, esta es una de ellas, y como atenta. Gracias Betina. Bueno, vamos a dar inicio a la charla con nuestras compañeras, a la charla que estaban todos invitados. La idea es trabajar la mirada desde los trabajadores de la educación, sus debates y desafíos para el futuro. Y en esta exposición va a empezar, va a tomar la palabra nuestra queridísima compañera Sandra Ramal, que le damos la bienvenida. Una compañera fundamental para nosotros en la Secretaría de Educación, hoy ocupa este lugar, ya lo ha ocupado muchas veces en su distrito, en Bransen, y también ha sido Secretaria Gremial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de Educación Superior, dentro de la Secretaría Gremial, y bueno, y muchos años en la organización, siempre poniendo el acento, no solo en las problemáticas políticos y sindicales, sino que también se ha caracterizado por ser una constructora de las más amplias perspectivas, sus consensos, sus aportes, al campo político, pedagógico, organización, territorio, política, acción, es la tríada que preside todo su hacer, su trayectoria laboral es amplícita, pero se desarrolla ampliamente en educación superior, en la modalidad psicología, hoy es inspectora de la modalidad en uso de licencia, es profesora en ciencias de la educación, por supuesto ha tenido títulos de posgrado y de grado diversos, y no solo ha transitado formación de cursos, seminarios, sino que los ha dictado dentro de nuestra organización sindical, y también de la CETERA. Así que Sandra, un placer será escucharte para todos y todas nosotras ahora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bueno, gracias a la UNIPE, con quien venimos construyendo hace mucho tiempo, un trabajo colectivo, bueno, qué gran presentación Sandra, bueno, demasiado. Bueno, para comenzar, quisiera presentar junto a mis compañeras de la Secretaría de Educación del SUTEBA, algunos temas que venimos debatiendo, ¿no? Con y los y las compañeras docentes de la provincia. Y la verdad que nos encontramos atravesando un momento de profundos cambios, que nos plantean nuevos desafíos, cambios, ¿no? Podemos decir sociales, culturales, a todo nivel, ¿no? Mundial, regional, nacional. Y todo esto impacta fuertemente en la escuela de la provincia de Buenos Aires. Por eso pensábamos, ¿no? Era preciso darle continuidad a este proceso que nosotros llamamos como desnaturalización de esa escuela, ¿no? Y creo que en este proceso que se viene instalando fuertemente con la interrupción de la pandemia, creo que nos volvió, o nos volvimos, ¿no? Podemos decir, a mirar como sujetos sociales, entre todes, para buscar las nuevas formas de vincularnos, ¿no? Pedagógicamente, con les estudiantes y entre nosotros. Porque si de algo estamos convencidos es que la salida no es individual, y que es colectiva, y que afirmamos que esa normalidad no la queremos para los tiempos por venir. Por eso, en esta breve introducción, quiero plantear en este debate algunas ideas, a modo de preguntas que realizamos desde el sindicato, que dicen así, ¿no? ¿Qué está en disputa hoy en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué piso de derechos hemos conseguido para seguir adelante? ¿Y qué desafíos tenemos que asumir para construir esa escuela que queremos? Una de las preguntas que ponemos en el centro del debate es qué escuela queremos para nuestra provincia. Una provincia que tiene un territorio diverso, extenso, heterogéneo, ¿verdad? Y en este contexto diverso tenemos el desafío de debatir qué escuela queremos y necesitamos para nuestro pueblo bonaerense, para cada comunidad del territorio bonaerense, ¿no? Y bueno, yo pensaba en esta primera parte, en esta primera pregunta, hacer un poco y plantear la posibilidad de hacer memoria, ¿no? Y de tomar conciencia de que la educación bonaerense ha sido, y es un campo de disputa política, que a algunos sectores, podemos plantear, les incomoda, ¿no? Que el Estado ocupe esa cosa, esa cosa de lo público. Y si recordamos en este ejercicio de recapitulación, desde el año 2003 y hasta el 2015, asistimos a uno de los periodos del siglo XXI de mayor posicionamiento de la educación como derecho social, que debe ser garantizado por una política política estatal, que yo a veces le llamo como una época de oro, ¿no? De ese piso normativo. Y en esos años, ustedes saben, que se aprobaron muchas leyes, ¿no? Las leyes nacionales, desde el marco de derecho, la provincia de Buenos Aires también hizo lo propio, y se acompañó, ¿no? Esa recuperación con leyes que aseguraron los mismos principios. Pero lamentablemente, en el 2017, con el triunfo electoral de la Alianza Cambiemos, la política educativa viró sus objetivos. ¿Y qué pasó? En virtud de una política de ajuste, justamente, y de endeudamiento de la provincia. Provocó el desmantelamiento simbólico y material de la Escuela Pública de Gestión Estatal Bonaerense. Ustedes recordarán que en esos cuatro años, a pesar de la mucha resistencia en las calles, en la escuela, se perdieron programas, ¿no? Como Conectar Igualdad, se redujeron partidas presupuestarias para la infraestructura escolar, para comedores escolares, se limitaron las entregas del libro, por nombrar algunas, ¿no? Porque hay muchísimas. Sin embargo... Se cerraron orientaciones. Esto se denotó ampliamente en el abandono del Estado de la Escuela Pública. Pero lo peor, lo más triste, es que esta desidia, ese abandono, ¿no? Se cobró dos vidas de nuestros compañeros, Sandra y Rubén, ¿no? Para ellos también seguimos pidiendo justicia, ¿no? Hace poquito tuvimos justamente un encuentro en Moreno, en una marcha muy simbólica, muy fuerte, ¿no? En el cual todos los años recordamos a nuestros compañeros. Y bueno, en el 2019, volvimos a recuperar un gobierno que reposiciona la centralidad del Estado como garante de la educación en la provincia. Y en ese sentido, lo primero que recuperamos fueron los espacios de discusión, no solamente salarial, sino también sobre las condiciones simbólicas de la escuela. Recuperando así la centralidad en la enseñanza y las condiciones para asegurar la buena enseñanza. Transcurrimos unos meses, ¿no? De esperanza, de expectativas sobre el porvenir, pero lamentablemente la pandemia azotó el mundo. La región, al país y a la provincia. Y nuevamente los sectores de la derecha, ¿no? Que perdieron el poder en las urnas, pero no así, en lo real, volvieron a atacar la escuela y a les docentes, incitando a desnostar nuestro trabajo. Pero sin embargo, la escuela pública siguió enseñando, siguió adelante con su responsabilidad social. Porque, siempre decimos, ¿no? Porque, a pesar de las tragedias sanitarias y a pesar de todo, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas. No solo en materia educativa. Nos pusimos de pie, frente a la contingencia, y reinventamos, y nos reinventamos. Podemos plantear también, para lograr sostener la continuidad pedagógica con los recursos disponibles. Y también hicimos una nueva alianza con las familias, sostuvimos el lazo social, desde lo afectivo, lo asistencial, pero sin descuidar lo pedagógico. Y entonces propusimos nuevas formas y formatos para la enseñanza inclusiva. Esto fue muy investigado por nosotros en el marco del Info, con cursos, seminarios, infinitas experiencias a través de docentes conectados, en el cual fuimos sistematizando estas nuevas formas y formatos para la enseñanza. Y la verdad que los tiempos extraordinarios 2020 y 2021, seguramente, como siempre lo decimos en nuestros documentos, serán recordados como los años del COVID-19. Pero también quedará guardada en la memoria la revalorización de la escuela pública como ese espacio estatal y público que, junto a las organizaciones sindicales, políticas y movimientos sociales, construyeron rápidamente las redes solidarias donde las múltiples políticas socioeducativas tomaron acción efectiva en cada territorio. Pero quiero reconocer algo. También creo que fue el esfuerzo extraordinario del Estado Nacional y Provincial para el desarrollo de políticas públicas en materia sanitaria y socioeducativa. Y nosotros, como organización sindical, ahí estuvimos acompañando y valorando todo lo que se hizo para cuidar la salud, para asegurar la continuidad pedagógica y también la asistencia alimentaria. Fundamentalmente estuvimos ahí porque se nos convocó en la mesa paritaria provincial para elaborar el plan jurisdiccional de regreso cuidado para la provisión de nuevos puestos de trabajo ante la necesidad de revincular a los chicos y las chicas bonaerenses con la escuela en todos los niveles y modalidades. Porque en ese sentido de articular acciones entre sindicatos y Estado y organizaciones de la comunidad, nos permitió también traccionar la política pública necesaria para hacer frente a la contingencia. Planificar conjuntamente herramientas simbólicas y materiales que permitieran pelear la situación sanitaria crítica. Porque como señalara, o señala mejor dicho, Bonetti, es imposible pensar como comúnmente se hace el Estado y la sociedad como dos instancias separadas. Porque los derechos sociales y las políticas públicas son el resultado de construcciones colectivas y sociales. Y a partir de esto, que no es más que una memoria, podemos decir, muy apretadita de lo acontecido, nos interesa ahora abordar la segunda cuestión que nos planteamos. Ese piso de derechos normativos. Yo decía al inicio, ¿no? Desde el año 2003 hasta el 2015 recuperamos parte de, en este caso quiero recuperar, ¿no? Una investigación de Miriam Felfelberg y Nora Bluss, cuando ellas planteaban que asistimos a un cambio de paradigma en el marco normativo de la política educativa. Veníamos de una crisis profunda del 2001, ¿no? De años de pobreza y de resistencia. Y pasamos a la transformación educativa, ¿no? Y a las transferencias también de muchos recursos. La verdad que la llegada de Néstor Kirchner, con apenas el 22% de los votos, renovó las esperanzas, porque volvió a reposicionar al Estado como garante de los derechos. En esos años se sancionaron leyes que marcaron un cambio en las políticas hegemónicas de los años 90. Una de las características de esas políticas era la de responsabilizar al Estado de sus obligaciones y pasárselas hacia las instituciones como las escuelas y a los sujetos. Y en ese marco de legislaciones sustentaban los criterios de gestión en el funcionamiento del sistema basado en los principios de autonomía y responsabilidad individual por los resultados obtenidos. Estas fueron formas que nosotros altamente resistimos, ¿no? En las organizaciones sindicales, en el marco de la CETERA, del SUTEBA. A la cabeza, ¿no? Estábamos de esas resistencias con infinidad de documentos, propuestas, ¿no? En relación, y también con la acción concreta en la calle. No obstante, tuvo que ocurrir la tragedia del 2001 para volver a planificar el Estado, ese Estado keynesiano, ese Estado garante de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, creo que ese periodo, ¿no? Que decíamos, esa legislación que constituyó un instrumento privilegiado para orientar, ¿no? Todas las políticas educativas del periodo 2003 a 2015. Creo que en un primer momento, trató de paliar algunas de las consecuencias más nefastas de la ley de la educación federal. Ustedes recordarán, la ley de transferencia, etcétera, etcétera. Pero, como dijimos anteriormente, ¿no? Constituían lisa y llanamente, eso que decíamos, ¿no? De responsabilizar a las instituciones y a las jurisdicciones de una política educativa descentralizada. Y sin embargo, el solo hecho de contar con un plexo normativo de derechos no garantizaba todavía superar esas desigualdades, podemos decir, estructurales que sufrían nuestras comunidades y que se veían cotidianamente en las escuelas y que la pandemia puso en evidencia. Podríamos enumerar esas leyes, pero creemos que lo más importante es señalar la coincidencia con lo que plantean estas autoras, ¿no? Estas leyes son la conceptualización de una adecuación como un bien público y como un derecho social y la centralidad del Estado en la garantía de ese derecho. Y ahí, siguiendo esta lógica y en el marco siempre de debate, Suteba viene recopilando muchas experiencias, sistematizando y construyendo, ¿no? Conocimiento en conversatorio, yo les comentaba, a lo largo del territorio bonaerense en un proceso de amplia construcción democrática. Y también damos cuenta también de esa batalla, ¿no? De esa batalla cultural ante esos embates del neoliberalismo que intento durante los cuatro años de la gestión anterior recuperar esas ideas de la política educativa de los 90. Y podemos decir también de manera solapada, con discursos modernos, como que los aprendizajes basados en proyectos, educación para las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la cuestión de las neurociencias, bueno, hemos escrito muchísimo en relación a eso, pero ¿qué diría, no? Podemos plantear imponer esa provincia con un modelo mercantilista, privatizador. para la educación pública. Todo esto amparado, por supuesto, en discursos mediáticos, ¿no? Basados en magros, podemos plantear o cuestionados resultados de pruebas estandarizadas, ¿no? Que denostan a los maestros, a los profesores, a las profesoras, como responsables de esos resultados, ¿no? Intentando cada vez más instalar esos modelos descentralizados. Y claro, fueron años muy duros, pero no obstante, nosotros seguimos bregando por un sistema educativo federal, pero cohesivo, y nos parece muy importante en este tiempo destacar que lo primero que logramos luego de esos últimos años y desastrosos cuatro años de neoliberalismo fue recuperar, y lo quiero poner en valor, y subrayar la paritaria nacional y provincial. Y creemos que en esta nueva etapa, ¿no? De reconfiguraciones, de reinstituciones, de derechos, y de mucho aprendizaje, tenemos aún mucho, y tenemos un camino por andar, ¿no? Y podemos hacer un balance, sí, de las concreciones logradas, pero también aún de lo pendiente, ¿no? Para esta etapa que viene. Nosotros esta etapa la llamamos como una etapa propositiva, ¿no? Porque tenemos un piso asegurado de derechos en normas como la ley de financiamiento educativo, la educación técnico profesional, ¿no? Podemos decir, la de promoción de protección de los derechos de los niños y las niñas, adolescentes, la ley de ESI, ¿no? La ley de educación ambiental, entre otras leyes, ¿no? Que aseguraron derechos como la identidad de género, el matrimonio ilegualitario, de IBE, etcétera, etcétera. Y también un conjunto de normativas, ¿no? A nivel provincial, que no las voy a nombrar porque se va a hacer largo. Pero por el solo hecho de dictar normas, como siempre decimos, en el sindicato, no es suficiente. Y es necesario generar políticas de Estado que aseguren también, ¿no? Porque la vivienda, el alimento, la justicia, la salud pública, para todos y todas. Es decir, una política económica de desarrollo con inclusión, ¿no? En este momento tan convulsionado, de tanta disputa, ¿no? Por la redistribución. Pero aún decimos que seguimos en defensa de la escuela pública. Porque estamos convencidos que desde la escuela se pueden impulsar muchos debates. Pero también sabemos que, como señala nuestro compañero Hugo Yasti, presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, que para generar cambios hay que pensar desde la política, que es la herramienta transformadora de los problemas de la sociedad. Y en este sentido, acordamos con este gran maestro, que la escuela no es neutral. Si queremos generar cambios, es necesario construir una correlación de fuerzas tal que permita hacer que la escuela y la política pública compartan los propósitos y los modos de acción. Y ahí entonces, cuando decimos que la escuela sola no puede, estamos diciendo que necesitamos de un Estado presente, que reponga algo de ese ideal de igualdad que declaran nuestras leyes en una sociedad profundamente desigual. En cierto sentido, a través del sistema educativo. Pero, sobre todo, sostenido por quienes a diario trabajamos en él, en cada escuela, que nos hacemos carne de los problemas estructurales de las comunidades, que está en la búsqueda de la escuela que queremos. Esta escuela que busca contribuir a la transformación de la realidad social. Y la paritaria provincial docente es el ámbito natural de discusión entre el Estado y la organización sindical. Y ahí damos la discusión de los consensos, de todos los consensos que democráticamente construimos en cada escuela. Y es en esa matriz, que podemos decir política, que nos convoca a transitar el siglo XXI. Hacia esa escuela pública que necesitamos, la escuela que tenemos que seguir construyendo, vinculado al desarrollo de un proyecto de país más justo, más solidario, más igualitario. Ahora bien, como para ir terminando. El debate, me parece que es importante, que debe dárselo en un primer momento, podemos plantear, desde el punto de vista general. Pero también, como planteamos, también en lo singular, para dar tratamiento a las particularidades del sistema educativo en una provincia tan diversa y tan extensa, como dijimos al principio. Pero además necesitamos tratar de discutir cuáles serán esas transformaciones necesarias para que a partir de esa plataforma de derechos que hoy hablábamos, bandera de lucha nuestra, plataforma, un programa de lucha, como son nuestras leyes, como punto de partida, podamos hacer frente a los nuevos desafíos para cada uno de los niveles y modalidades del sistema educativo provincial que mis compañeras van a desarrollar en profundidad. Y ahí me parece que tenemos una larga trayectoria de universalización, podemos decir, de obligatoriedad de la escuela primaria. En paralelo, también fue creciendo, ¿no? El nivel inicial, las modalidades, pero aún hay una deuda con el nivel secundario. Me parece que estamos en un tiempo para seguir construyendo consensos respecto a la obligatoriedad en ese nivel. Necesitamos no solamente la obligatoriedad, sino también la permanencia, el egreso, ¿no? Como siempre planteamos. Y necesitamos también revisar los regímenes académicos de las escuelas secundarias, revisar los formatos organizacionales para que los chicos y chicas puedan desarrollar un currículum según sus tiempos, sus ritmos. Porque bien sabemos de todas las complejidades en las que están atravesando nuestros adolescentes y jóvenes, ¿no? En tiempos actuales. Y entonces no podemos sostener la misma escuela, ¿no? Creada en el siglo XIX. Necesitamos una transformación en esa escuela que fue pensada, selectiva, paralelite, para la meritocracia, que aloja hoy a estos nuevos sujetos que por ella transitan, ¿no? Estudiantes, ¿no? En este siglo XXI. Y también en el nivel inicial. Necesitamos allí pensar, ¿no? En las nuevas familias, en las relaciones con las escuelas, reconstruir nuevos vínculos, saldar viejas deudas para el nivel inicial con más jardines de infantes, centros de atención para la primera infancia. Y en el nivel primario, también, ¿no? No se trata de una hora más o menos de clase, sino de asegurar condiciones de subjetivación en una cultura común. Más, ¿no? Que jornada extendida, hoy cada mes más complejas esas nuevas familias, ¿no? Requieren, ¿no es cierto? De escuelas de jornada completa, más que nunca, ¿no? Para garantizar una enseñanza de calidad. Y en el nivel superior, ¿no? Al que tenemos consagrado como derecho en las leyes, ¿no? El derecho, ¿no? Todos tienen acceso a la educación superior. Creo que hoy, más que nunca, falta efectivamente asegurarlo con mejores y más ofertas de formación docente, tecnicaturas. También necesitamos allí seguir actualizando los diseños curriculares que se encuentran vigentes. Ustedes recordarán desde el año 90, ¿no? Necesitamos ahí también renovar, ¿no? En perspectiva, en ese horizonte de transformación, la ley de educación superior, incluyendo también la cultura digital, la ley de ESI, educación ambiental. Y bueno, y finalmente, ya para dar palabra a mis compañeras, queremos enfatizar en la necesidad y la urgencia de resolver los problemas de las y los ciudadanos de este país. Sabemos que los esfuerzos que está haciendo la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Piziló, pero entendemos hoy, más que nunca, es necesario reunir a todas las fuerzas para consolidar las bases democráticas, sostener el Estado como garante de derechos y a la escuela pública como una unidad pedagógica del sistema educativo que lleva para adelante una gran tarea con enorme responsabilidad y centralidad para la enseñanza, para asegurar el derecho al conocimiento, al acceso a la cultura común y al respeto por todos y todas las diversidades de nuestro pueblo gobernense. Bueno, nada más. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y ahora nos toca escuchar a nuestra compañera Liliana Rossi. Bueno, ella es profesora de educación primaria, es directora titular de la EP72 de Lanús, ha participado hace muchísimos años del SUTEBA, fue secretaria de Cultura y Educación, como antes se llamaba nuestra secretaría en el SUTEBA Lanús, participó de proyectos de investigación coordinado por Delia Lerner sobre lectura en ciencias sociales de la Secretaría de Educación de SUTEBA, y fue secretaria adjunta de ese distrito y es hoy secretaria general por segunda vez del SUTEBA Lanús, pero más allá de su recorrido en la docencia y su recorrido sindical, lo que nosotros queremos decir para presentarla es que Lili, eso que enumeré recién, no visibiliza su potencia real y su audacia en la construcción de nuestro sindicato. La caracteriza siempre su participación plena en el trabajo, su participación en el campo socioeducativo, en su palabra y accionar, es un constante movimiento, movimiento que convoca e interpela el trabajo colectivo de construir cercanías en una educación pública que atienda los intereses de nuestro pueblo. Así que Lili, te escuchamos. Gracias. Ahora sí. Gracias Sandra. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Un gusto poder compartir, digo, parte de lo que venimos construyendo colectivamente desde nuestra organización sindical, en relación a esta gran pregunta, ¿qué desafíos tenemos para construir esa escuela que queremos? Después del recorrido que realizara mi compañera Sandra Ramal a partir del piso de derechos y en perspectiva, nos interesa profundizar acerca de cuáles son los desafíos a asumir para construir esa escuela que queremos en el contexto actual. Los trabajadores de la educación de todos los niveles y las modalidades tenemos que reconstruir el sentido de la escuela y de la educación pública. Para estos tiempos que son complejos, como bien lo decía Sandra, y muy diversos, entonces es momento de revisar cuáles son las condiciones y los procesos de trabajo que la post-pandemia nos impone. Para transformar la escuela, nuestro compañero, gran colaborador de muchos años en el SUTEBA, Héctor González, siempre nos dice que es necesario, y hay material teórico sobre eso, para transformar el trabajo docente, que es necesario transformar el trabajo docente, y esto significa visibilizar las condiciones de producción del conocimiento. Que actualmente se presentan bien distintas, digo, teniendo la relación con el pasado, entonces es necesario tomar conciencia de la complejidad del trabajo, y que tiene como un escenario amplio, y que ese escenario está definido por un proyecto político-pedagógico en un marco mucho más amplio que es un proyecto de país. Reconocer de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir, significa construir ese conocimiento, ponerlo en otras coordenadas políticas, y recomponer el contrato marcado por la Ley de Educación Nacional, que es el tema del derecho social y el tema del, como bien pública, la educación. En este sentido, la escuela y los trabajadores docentes debemos enfocarnos en recuperar la centralidad de la enseñanza como una construcción colectiva de los procesos de redefinición curricular, de organización del trabajo y de organización escolar, en el marco de las políticas educativas que lo conciben. Estamos ante un escenario en permanente disputa, como decía también Sandra, por los sentidos de la escuela, y la puja por la distribución del conocimiento. Es urgente que nosotros redoblemos la apuesta por una educación de calidad para todos y todas, y nuestro desafío es fortalecer la escuela como institución fundamental para la transformación social, para la formación de sujetos críticos que se organizen ante las injusticias, las desigualdades, las violencias y las crueldades. Una escuela que forme sujetos capaces de transformar su vida y la de su comunidad. Para lograr estos objetivos, es necesario que todos y todas estén y se asuman y vuelvan a la escuela, y esta debe ser una meta colectiva. A partir de esto, creemos necesario y urgente involucrarnos como organización sindical en este tema. Necesitamos, tenemos mucho para aportar a estos debates políticos pedagógicos que se vienen dando en cada uno de los niveles y las modalidades del sistema. Necesitamos asumir con urgencia, como trabajadores organizados en el SUTEBA, en involucrarnos en estos debates, y ser protagonistas e incidir en esta agenda de política educativa. Es importante para este debate saber que el eje de la agenda común es el fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles. Y para ello tenemos que asegurar mejores condiciones en relación a nuestras condiciones de trabajo y a los procesos de trabajo. Decía al inicio que debemos debatir este proceso de trabajo colectivamente. Para ello urge que las instituciones educativas contemos con los tiempos y espacios para hacerlo. Sabemos que se han iniciado rondas de consulta sobre el diseño curricular en dos de los niveles, el inicial y el superior. La discusión sobre los diseños curriculares en el nivel inicial es un punto de inflexión entre un nivel que prepara, que sienta las bases para la continuidad en los otros niveles. Por eso es necesario definir cuál es la propuesta para abordar la alfabetización inicial, para los cálculos numéricos, para comenzar a leer el mundo social y natural. Es un nivel clave, sobre todo, para las infancias de los sectores más afectados por las condiciones de vulnerabilidad económica, por la falta de oportunidades y de referencias culturales. Por eso decimos que el debate debe centrarse en cuál es la función del nivel inicial, cuál es el propósito, qué necesitan nuestras comunidades y qué espera recibir el nivel siguiente de los niños, niñas y niñas que egresan del jardín. Entonces, la discusión del diseño curricular debe ampliarse a qué instituciones serán las capaces de atender las demandas de estos tiempos, partiendo de un nivel que fue absolutamente despojado del sentido curricular durante la gestión de Cambiemos. Acordamos en que discutir el andamiaje curricular es central, sin embargo, no es suficiente. Al menos debemos revisar los sentidos de la educación inicial, las agencias educadoras necesarias y los procesos de trabajo requeridos para las nuevas agendas de las infancias y de las familias. Por otra parte, también el nivel primario se viene dando debates en relación a la organización del trabajo. En el marco del artículo 28 de la ley, establece la ley de educación provincial, establece que se ha iniciado la necesidad, necesitamos volver a ampliar la oferta de las jornadas completas y las jornadas extendidas. Este cambio en el formato organizacional de las primarias debe estar en el marco del consenso y representar a las comunidades, a nuestros chicos y a nuestras chicas. La oportunidad de estar más tiempo en las aulas para aprender más, para alfabetizarse mejor, para apropiarse de más herramientas, para acceder al conocimiento matemático, científico, tecnológico, cultural, construido y validado socialmente. Representa también una oportunidad, decimos nosotros, para repensar, alojar la diversidad de experiencias, que llegan a la escuela y que pueda la escuela brindar un espacio amplio desde la pedagogía del cuidado, en un sentido también amplio, que es el tema de la pedagogía del cuidado. Decimos, tomando las palabras de Karina Kaplan, como forma posible de alojar, cuidar, proteger y curar las heridas sociales. Asimismo, una escuela que ofrezca las mejores condiciones para asegurar las trayectorias de permanencia, asistencia, articulación, vinculación y aprendizajes en estos tiempos complejos. Escuelas que puedan permitirse construir colectivamente nuevas formas de interacción con otros, no solo con los pares del mismo año, y bajo la condición exclusiva de ser alumno o alumna y un solo docente. Es la oportunidad, decimos nosotros, de pensar de que existan otras propuestas no graduadas. Ahora bien, este proyecto pedagógico del cuidado de las trayectorias escolares completas, continuas, y con más oportunidades para todos y todas, requiere de la participación activa de los equipos docentes para la toma de decisiones en relación a los diferentes campos del trabajo educativo. Y ahí nosotros planteamos algunas preguntas en relación a esto. ¿Cómo consolidar estas nuevas formas escolares? Desde lo curricular, desde lo institucional, y desde la organización del trabajo. ¿Qué condiciones, en términos de infraestructura, estamos necesitando? ¿Qué definiciones curriculares? Es decir, el camino es el desafío de construir una política pública que sostenga, que entrame la macro política con la micropolítica territorial e institucional. Los desafíos siguen siendo ardos y complejos. Y en su presentación, Sandra nos recordaba también el tema de los años que venimos, ya casi 15 años de la ley provincial, y tenemos que seguir construyendo, en el caso del nivel secundario, los consensos respecto a la obligatoriedad de la escuela secundaria. Todavía, después de estos años, muchos compañeros y compañeras se sienten interpelados, ¿no? Por este derecho, como el derecho que tienen todos y todas nuestras adolescencias y juventudes al acceso, la permanencia y el egreso de la escuela secundaria. Necesitamos revisitar esa política educativa porque adherimos a ella ampliamente, pero eso también necesitamos mejorar las condiciones de trabajo y los procesos de trabajo. Cuando pensamos en las condiciones, nos referimos a que necesitamos constituir equipos docentes más estables, y para ello es necesario superar la sobrecarga laboral que implica la fragmentación horaria y la dispersión de las y los profesores en distintas escuelas. Esa dispersión atenta no solo contra las condiciones personales, entendemos nosotros esto de ir de una escuela a la otra, sino que también hace el hábil el contrato implícito con la escuela. Por eso, para poder fortalecer el sentido de permanencia, el involucramiento en las mejores trayectorias de los estudiantes, las reconfiguraciones al formato escolar tradicional, y los proyectos institucionales transversales para las mejoras. No podemos pensar en fortalecer esas pertenencias, sino volvemos a presentar y a involucrarnos en esas mejoras de las trayectorias, de la organización y de las condiciones. Sabemos hacer escuela, porque tenemos una larga construcción sindical con docentes comprometidos con las instituciones, con los estudiantes, y es que por eso nos ponemos a la altura de las circunstancias y queremos ser parte del debate. Además de lo anunciado anteriormente, de los marcos regulatorios que organizan la escolarización. Uno de esos marcos los constituye el régimen académico para la escuela secundaria. Para nosotros, además de ser una herramienta que define una serie de regulaciones respecto a la práctica educativa, lo reconocemos como un documento público que explica sus intencionalidades respecto de la forma de entender la enseñanza, los aprendizajes, en una cultura y en una sociedad determinada. Por lo que no está exento en este juego de relaciones. El régimen académico se inscribe en un proyecto político de un modelo de sociedad, de su reconocimiento hacia la construcción de una ciudadanía plena para todos los estudiantes que asisten a la escuela. Como consecuencia, el régimen académico necesita ser redefinido ante estos nuevos procesos políticos que muy bien fue detallando Sandra Ramal. También decimos que el régimen académico es la síntesis de la Ley de Educación Provincial y de la Ley de Educación Nacional, de las leyes de promoción y protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También de la Ley de ESI, entre otras normas desde el marco del derecho. Por eso creemos que es necesario debatir cómo vincularnos y convivir para construir acuerdos y consensos. Yo hoy estaba en una escuela en Lanús, una escuela secundaria, en la escuela secundaria 23, y los estudiantes están participando fuertemente de este debate, del debate sobre los acuerdos de convivencia. Entendemos que el régimen académico debe considerar como imprescindible armar estos espacios, generar estos espacios para este debate y para que la palabra circule. Vivimos tiempos y situaciones extraordinariamente complejas, desde lo emocional, lo afectivo y hasta lo sanitario, durante y después de la pandemia. Situaciones prevalentes que se intensificaron y surgieron otras nuevas que se materializaron en el regreso y en el no regreso a la escuela. Todo un desafío, hablar de lo que nos pasó, para poder recuperar la palabra, la amistad, el lazo, no solo con la escuela, sino entre los mismos estudiantes. Por eso es que también es un debate urgente configurar las horas de clase en tiempos para que tanto jóvenes como adultos puedan destinar un momento a la escucha atenta de las necesidades y el poder constituirlas como itinerarios de enseñanza y aprendizaje de contenidos socialmente significativos para esos nuevos sujetos de la escuela secundaria. Necesitamos no solo la construcción de acuerdos referidos a la convivencia, sino también a definir qué escuela se desea. La adolescencia no es solo un momento de máxima vulnerabilidad, también es el momento del despliegue de lo que potencialmente posee cada uno y de lo que puede inventar. Ellos son los portadores, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de lo nuevo, del signo del presente y del futuro. Asumir como generación el legado de cuidar y proteger a lo que sucede supone transformar la escuela en un espacio propiciatorio para la construcción de subjetividad de estos adolescentes y jóvenes. Significa acompañar a la nueva generación en el largo y apasionante camino de asumirse sujetos de la historia colectiva para construir entre todos y todas una nueva sociedad, un mundo nuevo. En síntesis, para los niveles obligatorios necesitamos una política pública que nos pregunte, que nos dé lugar, pero sobre todo que asegure condiciones materiales y simbólicas para el trabajo de enseñar y de aprender. Construir estos horizontes de complejidad en la construcción de la escuela que queremos requiere el acompañamiento de un sistema formador que garantice territorialidad en la oferta educativa e impulse el sostenimiento de políticas públicas para acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes, para avanzar hacia la universalización y el 100% de cobertura en todos los niveles del sistema educativo. Todavía tenemos un debate pendiente, la ley de educación superior del año 1995 sigue vigente y enmarcando la propuesta de política educativa y pedagógica del nivel superior específicamente. Y decimos superior y no universitario con la consiguiente, porque así lo creemos, fragmentación educativa producto de la transferencia a los servicios dada durante los años 90. Aún no fue esta ley derogada, creemos que también es otro de los desafíos a futuro poder empezar a plantearnos esta transformación en una nueva ley de educación superior y en función de eso poder superar esa fragmentación y esa desigualdad generada por la transferencia a las provincias sin recursos necesarios cuando al Estado provincial. En esto es una de las cuestiones que tenemos pendientes. También decir que en la provincia de Buenos Aires inició un proceso de reformulación de los diseños curriculares de formación docente en los institutos. Primero en reformularse fue el diseño de formación docente para los niveles inicial y primario en el 2007 y luego en el 2009 se trató el diseño de formación de los profesorados en educación especial y en el año 2017 se terminaron los procesos de reforma en algunos profesorados para el nivel secundario de las áreas de lengua, literatura, matemática e inglés. Actualmente se ha iniciado la continuidad de la reforma de estos profesorados pendientes que aún contienen la vieja estructura de la Ley Federal de Educación formando profesores para la EGB y para el ponimodal con los contenidos de esa reforma. Nuevamente se nos convoca a participar del debate acerca de la formación inicial en términos de actualización de los diseños. Y el debate no se circunscribe en qué enseñar, también se juega acá la disputa acerca de cómo y en qué coordenadas espaciotemporales los y las estudiantes desarrollarán el currículum de la formación docente inicial. Entendemos que luego de dos años de pandemia en los que aprendimos a transitar la formación en coordenadas virtuales de la enseñanza, podemos recuperar el saldo al favor. Nos hemos reconvertido en docentes de educación a distancia, pero por supuesto también tenemos que contabilizar el saldo deudor. Hemos perdido mucho y muchas estudiantes por no contar con los dispositivos, las herramientas digitales y tecnológicas. La pandemia nos puso sobre el tapete la diversidad de situaciones que atraviesa la escolarización en el nivel superior. Estos son los temas pendientes, esos que no podemos dejar de debatir, esos que deben estar en la agenda prioritaria de la educación en el nivel superior, porque es responsabilidad de política pública asegurar el ingreso, la permanencia y el egreso con títulos de los profesorados. Es responsabilidad del Estado asegurar los recursos humanos para mejorar, para revisar el currículum, a fin de mejorar el recorte de la cultura a enseñar, asumir los desafíos sociales educativos y disponerse a los estudiantes en virtud de los nuevos desarrollos culturales, científicos y tecnológicos. La participación a los debates actuales del nivel inicial en el marco de las transformaciones de los diseños curriculares y de aquellos que están ocurriendo en el nivel en el cual forman estas carreras constituye un eje político fundamental. También estamos en un proceso de debate de los diseños curriculares del nivel secundario de la modalidad de jóvenes y adultos, también tratando de sacar, de transformar esa matriz en la que fue pensada, ¿no? Porque también esos diseños constituyen y representan a otra etapa política y educativa de nuestro país. Los trabajadores de la educación necesitamos asumir el compromiso de llevar adelante nuestras propuestas político-pedagógicas construidas a lo largo de nuestra historia de lucha y de resistencia. En estos debates queremos aportar a la formación inicial y permanente las transformaciones culturales, económicas, tecnológicas y políticas. Es por eso que asumimos de manera protagónica los debates sobre la formación docente con el propósito de contribuir en su mejoramiento en contexto. Intentamos, además, aportar algunas claves para el fortalecimiento institucional y de los procesos de trabajo desde una perspectiva situada. Para finalizar, desde nuestra organización sindical pensamos que somos parte del campo de la producción del conocimiento social y como tal aportamos a la construcción de un país y por eso nos asumimos como trabajadores de la educación. Estamos comprometidos con una escuela democrática, nacional, popular, inclusiva, feminista para impulsar una sociedad más justa, libre y solidaria. Tratamos de aportar para la construcción de propuestas políticas que nos permitan recuperar la politicidad del acto educativo, volver a recuperar el sentido político y la centralidad de la asignanza para desarrollar un proyecto emancipador y popular. Por eso en estos tiempos donde todo está en construcción y la construcción debe ser necesariamente participativa, buscamos ampliar los espacios de intercambio para recuperar lo que hicimos y estamos haciendo y para también repensar en clave de política educativa. Desde cada una de nuestras comunidades, desde nuestras escuelas, queremos ser partícipes y constructores de esta nueva época educativa. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias Lili, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a compartir una exposición de Florencia Riccheri, a la que le damos la bienvenida a la charla, Florencia es subsecretaria de Aplaneamiento, Investigación y Estadística Educativa en la Secretaría de Educación del SUTEBA de la Provincia de Buenos Aires. Y lo primero que quiero decir es, de alguna manera, una felicitación porque ella ha sido nombrada inaugurada oficialmente en el día de ayer, la creación de nuestro instituto, del SUTEBA, un sueño para nuestra organización. Y a ver, es recorrer un largo camino de militancia y de trabajo docente, en pensar en su territorio, que es Esteban Echeverría, como secretaria de Derechos Humanos desde hace muchos años, es pensar en la Secretaría de Educación como parte comprometida de este tipo de trabajo. También dirige la revista La Educación en Nuestras Manos, es lo que hace un movimiento de nuestra organización. La dirección que la lleva adelante amorosamente, y va recogiendo y sistematizando múltiples proyectos que circulan en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Es profesora de primaria, también licenciada en Ciencias de la Educación, y alfabetizadora de adultos. Por supuesto, su currículum es bastante más abultado que esta breve síntesis, pero sintetizarlo para darle lugar a la palabra, y lo sintetizamos como una compañera comprometida con el hacer escuela, un hacer que conduce y se caracteriza por entramar, articular, construir amorosidad política, pedagógica, desde cada lugar que le corresponde actualmente. Amoresidad es la palabra que la representa, que se traduce en un constante construir en el territorio, en lo colectivo, donde la política y la educación se funden permanentemente. Flor. Bueno, muchas gracias. Demasiado en todo lo que... Bueno, yo quiero retomar algunas cosas que plantearon las compañeras que me antecedieron en la palabra, compañeras que son compañeras de los distintos territorios de la provincia que venimos recorriendo juntas. Porque una cosa que creo central que nos distingue es que lo que nosotros vamos compartiendo en estos espacios está construido a partir de los intercambios y del conocimiento pedagógico que se construye a partir de estos intercambios. Y las compañeras planteaban en primer término esta cuestión del piso normativo, de cómo ese piso normativo se vincula con políticas públicas que de acuerdo a los avances promueven o de acuerdo a los retrocesos obstaculizan la posibilidad de mayores niveles de inclusión. Entonces, eso creo que es una idea fuerza muy importante, ver la relación entre inclusión y política pública, ¿no? Políticas educativas, políticas socioeducativas. También Liliana nos planteaba esta cuestión de los debates curriculares que lo detallaba muy bien en los distintos niveles con las implicancias que tienen los distintos niveles y nos tiraba otra idea que tiene que ver con que transformar el currículum es necesario pero no suficiente. Entonces, yo quiero abrir en esos dos puntos y quiero también vincularlo con en qué mapa, en qué realidad territorial se está instalando esto que nosotros compartimos con ustedes, ¿no? ¿Por qué involucrarnos en estos debates? ¿Cuál es la necesidad de que nosotros nos involucremos? Porque nosotros, yo creo que al involucrarnos como trabajadores de la educación, como los que hacemos escuela a diario, estamos siendo nosotros los que reponemos la realidad de los territorios, ¿no? Entonces, yo miraba, entre tanto, las compañeras hablaban en el chat y tiene que ver con eso, con que nosotros vamos viendo esto en el día a día de las escuelas. Y al ser nosotros los que hablamos sobre nuestro territorio, también somos nosotros los que hablamos sobre nuestro trabajo. Entonces, evitamos esta cuestión de que sean siempre otros los que hablan sobre la escuela, sobre nuestro trabajo, a veces sobre realidades que de los que no tienen, no pueden llegar a definir la complejidad, ¿no? En primer término, yo les decía que quería traer algo de números, no porque me hayan puesto ahí en el lugar de la investigación y la estadística, sino también porque creo que es importante reponer siempre un análisis cualitativo de los datos cuantitativos. Entonces, nosotros estamos hablando con ustedes desde la provincia de Buenos Aires, provincia que tiene, si tenemos en cuenta el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que comprende tanto a la gestión estatal como a la privada, tiene en total aproximadamente 5.200.000 estudiantes, entre todos los niveles y modalidades. De esa cantidad de estudiantes, calculemos que es aproximadamente un 28%, con números del 2020, de acuerdo ustedes con los datos que están disponibles en el Ministerio de Educación, en la página del Ministerio de Educación de la Nación, el 28% de los estudiantes del país estamos hablando. Quiere decir que en un territorio vasto tenemos que dar respuesta estamos hablando de la transformación educativa frente a un territorio muy vasto y a un amplio universo. Evidentemente, cuando uno da el debate, cuando uno da el debate, surgen voces, surgen voces que piensan de una forma y que piensan de otra. Entonces, aparecen las tensiones en ese debate. Y esas tensiones muchas veces también son las mismas tensiones que atraviesan a la sociedad, que atraviesan a la sociedad, que atraviesan a la escuela y que muchas veces son alentadas por medios de comunicación que atacan a la escuela y que en realidad ocultan un debate, ocultan que el debate es político pedagógico, ¿no? Ocultan. Entonces, sabemos que esto pone en el siempre que queremos transformar estamos teniendo y estamos protagonizando una disputa que es político pedagógica. Y frente a eso podríamos decir que si lo redujéramos a dos grandes modelos podríamos plantear que hay un modelo que con todos los grises que después implica hablar de dos grandes modelos, después habrá grises, pero en la disputa política habría un modelo que antepone el mérito y el individualismo que ataca sistemáticamente la educación pública y habría otro modelo que plantea una opción democratizadora crítica participativa que piensa que hay que tejer tramas vinculares para alojar enseñar acompañar realidades que son muy diversas que son muy diversas y que a esto se le suma la complejidad que cuando uno lo quiere hacer en clave emancipadora supone que está apostando a aprendizajes integrales que busquen desarrollar y promover el aprender a pensar a sentir a decir a hacer y a convivir para transformar el mundo a ver esto me parece que también es una idea central nosotros para qué si estamos educando para ocupar el lugar que le ha sido asignado en un régimen en una sociedad muy desigual o si los estamos formando para transformar ese mundo en función de un mundo con más justicia social entonces eso porque la escuela propone siempre un horizonte de igualdad para una sociedad que es profundamente desigual entonces nosotros ahí tenemos la tensión de también educar para transformar esa sociedad y como pensamos que esto es posible a través de la producción colectiva del conocimiento esa producción requiere de procesos colectivos procesos de trabajo colectivos proyectar intervenir evaluar o sea como la rueda permanentemente replantear intervenciones en función de la evaluación del proceso colectivo de trabajo entonces ¿por qué diseños curriculares? pensemos que la escuela genéricamente escuela jardín escuela instituto lo que sea se apoya en tres campos se desarrolla como a través de estos tres pilares que son la organización curricular ¿sí? como esta selección de elementos de la cultura que que también y sería otro es el resultado de un recorte pero de un recorte que también implica luchas y conflictos ¿no? Bueno entonces por un lado implica este recorte donde hay después va a representar una producción y distribución de conocimiento al interior de de la de la escuela de la institución pero para para que esto suceda también hay una organización de espacios y tiempos ¿sí? dentro de la escuela tiempos que se van a definir en función de de cómo se organiza el trabajo docente entonces qué procesos de trabajo tiene que desarrollar el docente ¿sí? el trabajador para construir colectivamente el conocimiento cualquier modificación que yo quiera hacer en la forma de construir conocimiento adentro de una escuela no de una no solo de una en particular sino que plantea a través del diseño va a tener que acomodar los otros campos ¿sí? va a tener que introducir modificaciones en los otros campos uso la idea de campos porque tiene que ver con esta cuestión de de las tensiones y modificaciones ¿no? Entonces eso cómo promover entonces la continuidad de las trayectorias ¿sí? por eso disputar el sentido del trabajo tiene que ver con describir esos procesos procesos de trabajo ¿sí? Entonces si nosotros vemos nos concentramos por un minuto en el en el nivel superior ¿sí? vemos que para el nivel superior nos encontramos en ciertas condiciones institucionales que secundarizadas por ahí ¿no? con una gran fragmentación con si bien incluso los diseños curriculares los diseños curriculares que actualmente están en debate son diseños curriculares que habían sido producidos para la ley federal o sea que si bien hay adaptaciones de los que se hacen institucionalmente en cada profesorado habían sido diseños producidos para eso entonces esto nos lleva digo ¿qué es lo que pone sobre el tapete? por decirlo en el léxico de todos los días me parece que lo que una de las cuestiones es ver que las transformaciones más allá de tener en cuenta lo curricular y los distintos campos tendrían que tener también una perspectiva integral porque estamos hablando de sistema educativo entonces parte de esta cuestión de para qué vamos a formar tiene que comprender sus vinculaciones con el resto de los sistemas entonces qué desafíos se presentan frente a esto si tomamos el nivel superior que la formación que ofrezca el nivel superior tiene que contemplar las metas y objetivos del resto de los niveles para los cuales forma y además Lili decía que la educación superior es un derecho frente a este derecho de la educación superior implica no sólo el derecho del acceso de todos y todas aquellos que quieren acceder a la formación y estoy hablando acá de formación inicial hago un recorte y no estoy hablando de la formación permanente sino que además hay que cubrir la territorialidad hasta que en todos los lugares alcancemos el 100% de cobertura de los niveles obligatorios entonces no sólo es el acceso de el deseo de aquellos que quieren estudiar sino que además hay que promover en el mapa formador para cubrir las necesidades de un sistema educativo que tiene que alcanzar es un debate interesante el que se daba con algunos para ver nos sirven los chat de docentes conectados o de cualquier exposición también nos sirven para ver los debates que muchas veces no están totalmente saldados en la sociedad en el seno de la sociedad en el seno de la escuela y que aparecen también en la sala de profesores o en la sala de maestros en ese sentido surgía en relación en el chat en relación a la educación secundaria a la obligatoriedad de la educación secundaria y yo creo que es muy importante entender que esto de los avances y retrocesos porque que exista una ley y que existan políticas no quiere decir que esté garantizado eso necesitamos de los sujetos que habitamos las escuelas que habitamos el estado para llevarlos adelante y hacerlos realidad a mí me tocó ahora recientemente las compañeras Sandra me felicitaba en realidad por algo que es una responsabilidad que asumo pero en la que me acompaña toda la secretaría de educación me tocó empezar a organizar una propuesta de nivel superior y tratamos de hacerlo desde una organización desde la forma que nosotros pensamos que tiene que ser la organización de una institución entonces ahí tuve que poner en práctica todo lo que conversaba recién con ustedes porque tuve que diseñar dije tuve porque soy la directora no porque lo haya hecho sola tuve que diseñar espacios y tiempos que permitieran dentro de los procesos de trabajo de quienes formamos el equipo docente del instituto 239 espacios y tiempos para el trabajo colectivo dentro de nuestra jornada de trabajo y que esos espacios y tiempos para el trabajo colectivo los estudiantes los pudieran usar en simultáneo para trabajos trabajos de investigación trabajos de campo vinculación con el territorio entonces uno tiene que ir armando en la propuesta muchas veces tiene que ver con cosas que las normativas nos las permiten y que quienes conducimos las instituciones tenemos que ver la forma de materializarlas y ponerlas en práctica cualquier transformación que nosotros queramos hacer realidad necesita de ese estado presente necesita de la invención que produce el trabajo colectivo y necesita del compromiso del acompañamiento necesita además tener a docentes y a estudiantes visibilizarlos y posicionarlos como constructores de conocimiento pedagógico así que bueno en ese barco a ese barco estamos todos subidos no es nada fácil no es nada fácil porque además la escuela no permanece ajena a a la realidad y en tiempos muy complejos donde complejos a nivel nacional regional y mundial si no más por ejemplo uno lee en el primer mundo lo que es el problema en este momento de la energía y la verdad que vivimos estamos en un mundo muy difícil estamos atravesando un momento muy difícil y en nuestro país un momento donde más que heridas diría yo y parafraseando algo que escuché en un momento de Pepe Mujica hablamos de cicatrices en ese momento en este momento la escuela como siempre es el lugar para alojar con amorosidad acompañar y recuperar la centralidad de la enseñanza nada más compañeros compañeras buenas tardes creemos que en esta mesa de lujo en esta mesa que sintetiza las miles de voces de las trabajadores y trabajadoras de la educación este vamos completando y vamos cerrando esta tarde con algunas cuestiones verificando si estas palabras que circularon en la mesa circulan en los territorios y me van a permitir unos cinco minutitos donde cuando Sandra plantea marca señala esos contextos y estos tiempos complejos en diferentes etapas en diferentes períodos con diferentes causas y profundamente complejo hay alguien que nos escribe y dice acordarle a Sandra que hay un acuerdo social que por más que intentaron oscurecerlo no pudieron es más que notorio es que la educación pública sus instituciones públicas estatales son las que garantizaron y continúan garantizando el derecho a la educación y sus docentes son irreemplazables compañeros del interior dice además otra de las compañeras es complejo es difícil poder encerrar tiempos y espacios con urgencias es esa pluralidad de voces y esas miradas que para conocer y comprender mejor la educación en su complejidad nos hace sencillo escucharlos y saber que tenemos compañeras y compañeros que van sistematizando nuestros haceres y decirles quería tomar de Lili que posicionó estos múltiples escenarios en la complejidad que presentan los niveles y las modalidades en esos tres campos cruciales en que se basa la escuela y se basa el sistema educativo sus organizaciones curriculares institucionales y del trabajo a Lili le voy a tomar que comparten con nosotros la necesidad de una escuela que contenga y acompañe a los niños es decir que sea que hay que tomar el rol de la mujer que sale a trabajar y en muchos hogares sostiene familia una escuela del reparo hablan de repensar nuestra pedagogía entendiendo el contexto actual y nos dice la buena síntesis que Florencia hace Sandra marcó y señaló el escenario Lili posicionó y Florencia consolida esta complejidad del sentido del trabajo docente en esta escuela que queremos construir y venía pensando todas estas cuestiones y hace unos poquitos días me atrevo a tomar como inició Francia Márquez vicepresidenta electa de Colombia cuestiones sencillas de la vida cotidiana y que nos decía las cuestiones se van comunicando entre sí sólo hace falta agudizar un poco la mirada para darnos cuenta en este proceso estamos darnos cuenta por eso creo que esta mesa presenta una agenda de lucha una lucha para que emancipar y transformar cobren sentido no una agenda calendario no una agenda impuesta sino una agenda de conformación de procesos donde creo que podemos sintetizar que está completa cuando detonemos preguntas cuando cuestionemos respuestas cuando podamos religar los diferentes saberes cuando podamos repensar que las verdades tenidas como ciertas hasta hoy las estamos poniendo en duda cuando el atreverse a transformar a transfigurar a transmitir a transfundir ese trans efímero de todo conocimiento se van a convertir en los ejes vertebradores de un planear para proyectar eso es nuestra agenda de lucha requiere de una planificación cuidadosa minuciosa desarticulando y articulando nos plantearon el articular el integrar y el democratizar tres verbos que nosotros vamos a tomar como que es vertebradores para poder recobrar ese sentido de anticipar y de prever que siempre tuvo la educación anticipar y prever para que nuestras generaciones puedan vivir dignos presentes y no esperar futuros imposibles ese futuro que estamos conformando entre todos y que nos lleva a pensar algunas de las otras cuestiones que teníamos a forma de poder ir sistematizando cuidadosamente para volver a repensar una y otra vez nosotros compañeros agradecemos quienes estuvieron y nos están siguiendo en docentes conectados el espacio que nos brinda la UNIPE en esta semana y una vez más esta mesa ratifica que la única lucha que se pierde es la que se abandona fuerza compañeros nos volvemos a encontrar en otro espacio para poder transformar la escuela que queremos gracias si habla Mabel estás muteada Mabel después habla Rosana hola buenas tardes no Marta puse un aplauso felicitaciones a las tres expositoras y a vos por tu increíble como siempre síntesis tan significativa y tan jugada muchas gracias era eso nada más Rosana yo estoy igual que Mabel puse un aplauso la verdad que es un gusto este espacio compartido con compañeras y compañeros y esta historización que hicieron las compañeras como vos decías Sandra y todo esto que nos llevamos hoy la verdad que el Suteba es muy grande y tiene un gran corazón y me parece que eso es lo más importante en esto que nos proponemos de la escuela que queremos la educación que queremos y lo ha demostrado históricamente así que nada simplemente saludar era un saludito gracias muy agradecidas y nos encontramos en todo momento porque todas las rutas nos llevan al mismo camino encontrar una educación pública de calidad y de interés para el pueblo gracias gracias